Bueno, ¿por dónde? Shhhhhh Vuelve junto al Shari Pues vamos junto al Shari Si es que recuerdo el camino Sí Muy bien. Seguro que las armas te salvan el pellejo Venga, coge los pertrechos y cárgate a todo aquel que intente detenerte Lárgate Se supone que ya me los dios por acá, ¿no? Ya, esta es la salida, pero... Quería... Ahora podemos ver... Ah... Daríamos hasta... Ya está. Eh, amigo, buscas trabajo. Voy a darte un consejo. Aquí la reputación lo es todo. Si la gente no te conoce, no les caerás bien. Y tendrás que ganarte su respeto. La mejor manera es hacer que las carreteras sean más seguras, en resumidas cuentas. Eliminar bandidos. A la gente como tú le viene bien, y mi bar prospera. Te propongo un trato. Te pagaré por cada coche de los bandidos que destruyas en el yermo. Si yo gano dinero, tú también lo ganas. Trato hecho. Espléndido. Enseguida verás cómo funcionan las cosas por aquí. Por aquí no hay más. A ver, ¿quieres jugar a las cartas? No. Vale. Yo quería buscar el garaje. Vale. Aquí está. Vale, vale, vale. ¿Ven dos coches? ¿Ven dos coches? Hola. Los mutantes son peligrosos y a menudo letales. Si veis a uno, no lo provoquéis. Notificad los avistados. Vale. Tres dos. Tres. 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 Bueno, práctico. Tenía bien puesta la mesa. ¿Por qué poner una tensión? Da igual. Vamos. Eh... quizás es demasiado fácil. No, por ahí no. Por aquí. Pero tenía que matar uno más. Vamos a ver. Chiquitos, ¿dónde estáis? Chiquitos, ¿dónde estáis? No, no. 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 Conocion para la bayesta. ¡Hala! Ya estoy pobre. Ostras. No quería hacer eso. ¿Cómo era esto? ¿Cuál era la que pensaba? ¿La que me han quitado? ¿Cómo no? ¿Era? No ¿Era esto? Creo Ah, no Era esto Ahora sí Y el otro que me ha querido Bueno, aquí Ah, esto sí ¿Cuándo os lo hago? Entiendo que no ahora Vale Misión Misión Vale Vuelvo a la guardia de los... Vale Creo que esto Ah, bueno Y esto tal vez Tiene pinta de principal Así que vale Después Vamos a hacer Esta No, 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 no Ops Bancón ¡Bangam! A ver, en un mundo así, ¿exactamente qué impediría que alguien me robase el cacharro este? Pantalla de carga, esto ni el Skyrim, macho Vale, no tengo minimapa Vale, 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 vale Eh, eh, no quería cambiar de arma Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale Me gusta No sé quién dice eso Vale, vale, vale No sé cuál es ese Sí, estoy abierto No sé qué pasa No tiene mucha pinta de estar vivo No, es una persona a la que probablemente despertarán el cuacho Pero hay una carta que está viendo ahora Y eso no cuenta como pista de su parader ¡Cójalo! ¡Ay, el ninja! ¡Está por allí! ¡Suscríbete al canal! Vale, encuentro la persona desaparecida, osea que no ha de ser aquella, aunque no recuerdo como hayan dado indicaciones de como es tampoco. Ah, era este, que me pinta de que es una mujer de entrada y es tu uno de salida, pobrecito. Vale, pues entonces ya está. Si, ya está, efectivamente. Pues vale. Ostia. Pero, no, deja pasar. Eh, a ver, Focus, por donde vinico, por aquí. Venga ya. Y sigue sin poder. Este 100% es de honor. Por aquí. Se me puse por las poras. Eh, era por aquí entonces. Si. Esto. Esto no se puede acerrar. Si. Bueno. Rápido y conciso. Vale, con la hora que es, creo que mejor vamos aquí. a ver... Epá. ostia. Corre demasiado este cacharro. Y tiene el centro de gravedad muy bajo. Y ahora le falta peso. ¿Peso? Ah si, se activa esto de la misión. Bueno, acá estamos. Podría reparar. ¿Quién te enseña a conducir? Me dio la pasta. Maravilloso. Con lo que saqué. No prenda. ¿Algo que reparar? Si. ¿Y esto del...? Ah vale, el daño es el estado del DECO. Parte correcta. Eh amigo, el alcalde Clayton y el Sheriff Black han preguntado por ti. ¿Estás muy demandado por aquí? Recuerda, si te quedas sin munición para las armas de tu buggy, puedes comprar más a Koffer en la tienda de suministros. Y también a Rusty en el circuito. Vale. Gracias. No se ha salido por esta puerta. No, no se ha salido por esta puerta. Por aquí. Vale, pues el Sheriff para... Ah bueno, el bar, mira que... Vamos primero al bar. Hola chica, ¿qué tienes para mí? Eres muy hábil con esas armas. Espero volver a verte pronto. Me apuntan solas, no tiene marriage. He oído que hay mutantes gigantes en Ciudad Muerta. Yo no me lo creo. Pero nadie sabe que hace allí la autoridad. Ándate con mucho cuidado. ¿Dónde he estado? Si me voy a rayar con un centro. Hola forastero. Hola. No te he visto nunca por aquí. ¿Le echas una mano a un hombre apesabumbrado? Mi esposa ha enfermado y le estoy preparando una medicina especial para curarla. El único ingrediente que me falta es flor nocturna fresca. Yo no duraría ni un minuto en el yermo, pero me parece que tú sí podrías lograrlo. ¿Puedes ir al pantano de Joe el loco? Se rumorea que crece en esa zona. Vale. Forastero, mi esposa y yo siempre estaremos en deuda contigo. Uy. Toma la fórmula. Si lo mezclas bien, conseguirás sentirte mejor que... Vale. Mola. Tengo entendido que tú eres el que hace que el yermo sea más seguro. Bien hecho. Y gracias. Tenta. He oído rumores de desapariciones cerca de Ciudad Muerta. Es una zona peligrosa. Si sabes lo que te conviene, ni se te ocurra acercarte. De golpe todos hablan de Ciudad Muerta. Hagan sus apuestas. Cuanto que el sheriff y o el alcalde me mandan allí. Vale. No. Hagan agua. No sabes leer, chaval. Este es el alcalde. El mayor. Ajá. Has vuelto. Alguien con tu talento me vendrá bien. Tengo un problema al norte y necesito que alguien eche un vistazo. Los bandidos están excavando en un cráter al norte. Y se rumorea que están en un cráter al norte. Están refinando feltrita pura. Y en sus manos es peligrosa. Necesito que vayas a echar un vistazo. Tráeme una muestra de lo que estén haciendo los bandidos. Tienes un largo trecho en coche. Atravesarás zonas peligrosas. Procura pertrecharte bien antes de emprender la marcha. Ponte en marcha, amigo mío. Trae una muestra de lo que hacen los bandidos con la feltrita. Y hazlo deprisa. Bueno. Si no te importa, voy a hacer fusiones secundarias primero para ganar más pasta. Vale. ¿Y el sheriff me iba a comentar eso mismo o comentar algo más? He oído que el viejo Joe está cultivando plantas en el pantano. Plantas especiales, nada menos. Por lo visto, si las mezclas bien, pueden ser muy beneficiosas. Sí. Eso dice. Buenos días, amigo mío. Me llamo Stanley. Y la empresa de mensajería se llama Stanley Express. Mi lema es, si Stanley no llega, nadie llega. Pero necesito conductores, ya que he perdido unos cuantos. No te preocupes, el trabajo está chupado. Solo tienes que elegir un destino y ponerte en camino. Por supuesto, hay que darse prisa. La gente quiere sus cosas cuando las quiere. Si haces las entregas a tiempo, te pagaré bien. Si llegas tarde, no recibirás nada. Por eso se llama Stanley Express y no Stanley Casi Express. ¿Quieres ganar dinero? Mmm. Vale. Si. Recuerda, el tiempo es dinero. Total, que es otra carrera camuflada. Vale. 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 Ah, vale. Muy bien, solo habéis disparado de aquí el mensaje. Bueno, quería ganar dinero y con esto se ha ganado dinero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo intentaremos una vez más. Ya que nos ponen aquí. ¿Por qué? Porque aquí? No veo que se pueda salir. Así que... ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! No sé. Acá... No sé. Pero quedó guapo. Hola coche. Debenadios coche. Vale. ¿Era por ahí? ¿Era por ahí? No, no era por aquí. La volví a liar, igual que la última vez. Bueno. ¿Cómo se me puede olvidar el camino tan rápido? Voy a ver. Pero están los últimos muy pegados, pero aquí no va a haber nada que hacer. Vale, ahora cuando veo a quien por arriba. Un minuto para atrás. Que mal lo veo. Que mal, que mal lo veo. Vamos, hay que dar el foie. No hombre, no, así no se hace. Así no se da el foie. Así se da el foie. Si es que no era aquí, este es el último. Ahhhh. Cuatro, tres, dos, uno. Uno. Va a ver. Ahhhh. Lo dice. Un minuto. 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 Un minuto.